Dijeron que era imposible, que no lo lograría. Galán, bienvenido a Kevin Peña. Dios le bendiga a todos y a esta teleaudiencia de este programa tan poderoso. Contentos por demás de estar en esta tierra por primera vez argentina, donde hemos visto la mano de Dios obrar poderosamente en cada uno de los eventos donde hemos estado. Vamos a comenzar de atrás para adelante, ¿no? ¿Cómo fue que mandaste a acostar a Zuley que en el momento que quiso dejar todo, no? Bueno, la Biblia dice que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces tenemos que en ese momento ser ayuda idónea. Hay momentos en los cuales nuestra fe decae por diferentes situaciones y nosotros quizás como el hombre de la casa o como el sacerdote de la casa pues tenemos que tomar una posición o una actitud o decir ciertas cosas en ese momento para que nuestro hogar permanezca firme. En ese momento donde pues Zuley que había decidido dejarlo todo, yo le dije a Zuley que a Zuley que no, no es el tiempo de soltar los guantes, no es el tiempo de retroceder porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Y en ese momento le dije a Zuley que jamás digas, jamás digas dónde está Dios, porque Dios está en todo momento presente en nuestros procesos, ¿verdad? Porque con cada proceso Él nos enseña a depender de Él. Una palabra declarada sobre mí. Y estás ahora con tu ministerio también, obviamente que ustedes lo tienen juntos o separado, ¿cómo es? Bueno, comenzamos en ministerios separados, pero ya al casarnos, por más de ya 11 años, llevamos este ministerio juntos y pues ella trabajó su primer disco conmigo, también su segunda producción, pero antes de que ella hubiese grabado, este servidor pues ya tenía varias producciones ya y ahora pues presento esta nueva producción titulada No Temas, que ya hace algunos cuatro días acaba de salir y es una bendición. Es un disco, una producción dedicada a la vida de oración. Bien, ¿por qué esa área en específica? ¿Sientes que es lo que se necesita hoy en día? Sí, porque imagínense, si no oramos no tenemos conexión con Dios, no podemos ver la mano de Dios obrar sin comunicación, no podemos tener relación. Y verdaderamente eso es lo que yo he visto mientras vamos en diferentes naciones ministrando, diferentes iglesias, que hay una falta de conexión. Y el Señor me mueve, el Espíritu me mueve a hacer esta producción, ¿verdad? Para los que les gusta orar, pero con música. No sé si a ti te pasa algo. Sí, 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 sí. A mí me encanta orar con la musiquita puesta. Y qué más verdad, escuchar temas que te inspiren a conectarte a la presencia del Señor. ¿Qué es lo más difícil de este ministerio que ustedes tienen? Los dos cantantes, bueno y ahora van a sumar a la hija. ¿Qué es lo más difícil de moverse país en país? Porque tú clamas por socorro cuando estás en problemas. Tú pides ayuda cuando estás en una situación difícil. El salmista cuando escribió esto estaba pasando por un momento difícil. Bueno, lo más difícil para mí es dejar a mis hijos. Dejar a mis hijos. Muchos ven el ministerio, ven la gloria, ven lo que Dios está haciendo, pero no ven el sacrificio que hace un ministerio cuando tienen hijos, de dejar a sus hijos en su país y, verdad, ir a otros lugares a suplir una necesidad espiritual. Y para mí lo más difícil es, pues, tener que partir por algunos cuatro días, tres días y dejar a mis hijitos, aunque están en buen cuidado, pero dejarlos es como... Se desprende una parte de mí y la dejo allá. Veremos un dueto entre ustedes, escucharemos un dueto. No sé si en este disco o en el que viene. Bueno, en el actual disco de ella tenemos un dúo. Se titula Te mostraré mi gloria. Pero en el nuevo que ella va a estar lanzando, va a haber un dúo con mi hija. Así que es una sorpresa que teníamos y con otros ministerios que no los vamos a mencionar ahora porque queremos, verdad, que sea una sorpresa, pero sí va a haber muchas cosas bonitas en esta nueva producción. Así que la hija de nosotros tiene un talento hermoso y hemos estado cultivando, verdad, este talento, al igual que nuestro hijo, un tremendo músico. Y así que van a escuchar mucho más acerca de... ¿Cuál es el consejo que le das a tantos los cristianos y a las personas no cristianas que puedan estar viendo esta entrevista en el momento que lo quieren dejar todo, en el momento que dicen su vida que ya no tiene sentido? ¿Qué consejo le darías? Bueno, mi mayor consejo está escrito en la palabra. La palabra de Dios dice que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los procesos llegan a nuestra vida con un tiempo o por un propósito y tienen una fecha límite. O sea, el proceso llega a nuestra vida para mostrarnos cuán grande será el impacto de gloria que tendrá la presencia de Dios en nuestra vida. A mayor proceso, mayor gloria. Así que yo les aconsejo que no se salgan del proceso. Porque el que permanece en el proceso puede ser pulido, como el oro fino, puede ser llevado como la vasija cuando está en el taller del alfarero. Que mientras está en ese proceso, hay proceso de quebrantamiento, pero al final sale una vasija hermosa y con una función. Así es. Bueno, redes sociales para que la gente te pueda ubicar y buscar tu disco, tu música. Claro que sí, redes sociales Kevin Peña Oficial. Eso es en Instagram Kevin Peña Oficial. Y en Facebook como Kevin Peña y Kevin Peña Oficial. Así que estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, Kevin Peña ha estado con nosotros aquí. Nosotros continuamos con más. Y el de Zuleika Barreiro ya lo encuentran, ¿no? Por Zuleika Barreiro aparece en todas las redes sociales. Continuamos con más. Diga al débil fuerte soy, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tus fuerzas no provienen de lo que tú puedes hacer, no de tus músculos. No es con espada, no es con jabalina, sino con su santo espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias!